Muy interesante todo lo que nos han presentado, las personas son muy educadas, nos han brindado una buena atención y nos han enseñado todo lo que es el trabajo de la fábrica. Me han enseñado sobre el ambiente, sobre los laboratorios, sobre la higiene, los procesos. Sí, me han explicado varias cosas, ahora sé nuevas cosas que antes no sabían y me ha parecido muy grande la empresa. Sinceramente, muy interesante, hemos visto todos los procesos de la elaboración de la caña de azúcar y pienso que de esa manera mis alumnos van a tener un aprendizaje más significativo porque han visto en el campo cómo se procesa, en este caso, la caña de azúcar para sacar, en este caso, el azúcar. Sinceramente, muy ordenada y aparte de eso, el trato con los usuarios es muy interesante y motiva también a visitar nuevamente. ¡Gracias a la universidad para Ponga!